Señores, bienvenidos una vez más. Bienvenidos a ¿Qué parece un accidente? El único programa que les juro decirles la verdad y nada más que la verdad porque somos periodistas. Aún a riesgo de ser descubiertos. Y también bienvenidos a la Argentina que es el único país en el que uno gasta más de lo que tiene en cosas que no necesita para impresionar a la gente desagradable. Pero somos así. Voy a ir despacio porque me di cuenta que si hablo muy rápido en casa la gente se duerme. Se al revés. La legislatura porteña, que en griego quiere decir simplemente zombies con iPod, se pusieron a probar boludeces y aprobaron que en los edificios que se construyan a partir de ahora se recupere el agua de lluvia para limpiar la vereda. Noticia que si yo dijera en Amsterdam, vos decís, mierda, qué grosos estos tipos. Pero vos pensás en una ciudad como esta que la gente cruza Pacífico, Puente Pacífico, en bote. Entonces vos decís, yo sospecho que lo de la terraza, el agua de lluvia, o sea que vienen los próximos derrumbes por exceso de agua de lluvia acumulada en las ollas de las terrazas. Mientras tanto, mientras tanto que todo este quilombo pasa, no se asumen los traspasos de trenes, de quién es quién, de quién es no, de quién es... Que si cada estación va a tener dos canas o solo uno con cuatro gomeras, así es pin, 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 pin. Que si las biciciendas solo quedan bien en verano, porque son cosas que quedan lindas en verano, cuando decís, ay, mirá las chicas pasando con esos culos maravillosos. La, 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 la. Pero el invierno... Y todo hecho por estos cristianos mágicos del pro, gente con delirio de ascenso de clase. Ah, qué triste. Por un lado quieren llevar un tranvía de Puerto Madero a la boca y por el otro metrovías diciendo que habrá 20 formaciones menos en los subtes que circulan. Macri recorre el Maldonado en bicicleta y todo este boludeo. Yo no entiendo por qué no se dejan de joder un día y volvemos al viejo camión de ganado. El viejo camión de ganado estaba, era amplio, ventilado. Podés cagarte encima que no sería ninguna novedad. O sea, ¿no les parece que sería mejor camión de ganado? La gente agarraba así y diciendo, ay, petinato, para vos. Gastón Pols, conocido como actor, pero aún más conocido como deudor, dijo que todas sus deudas se las gastó en drogas. Qué buen abogado que debe tener realmente, ¿no? Que le dijo, che, che, escúchame, vos decís que eras adicto y te declaran no apto para la vida en la tierra y zafamos la mitad de los cheques. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cuántos son? ¿Tres millones de dólares? ¿Cuánto es que debe? No sé una cosa, pero necesitas cuatro narices. Señores, Starbucks pidió disculpas porque no pueden usar sus tradicionales vasos por las trabas a importarlos y tendrán que usar los vasos nacionales. ¿Ven cómo saben protestar las empresas de afuera? Porque hasta ahora yo nunca escuché en un sanatorio o de un sanatorio que dijeran, disculpen la molestia, pero no tenemos el remedio en cuestión. Y si la comida es poca, la otra mitad de la tarta la tiene el tipo que está en la cama de al lado. ¡Sea solidario! ¡Eso es muy raro! Unos pibes toman un colegio por el buffet y va toda la televisión. Los hospitales, es como si los míos dijeran, ah, siempre es lo mismo. Ya sabemos que los hospitales no tienen algodón. No, 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 hagamos, vayamos, hagamos otra nota. ¿Por qué hacemos una nota sobre los chicos de vacaciones? A lo cual, hablando de esto, se cumplen 50 años de periodismo nabotrónico, que es una mezcla de electrónica y mundo moderno con nabo. Es el periodismo nabotrónico con que cumplen 50 años con los artículos como ¿qué hacer con los chicos de vacaciones? ¿A dónde llevarlos? ¿Cómo tratarlos? ¿Se viene la pesadilla? O, socorro, dos semanas, bla, bla, bla. O solo son siempre las mismas notas. No, solo. Hacen quedar a los chicos como desgracias genéticas, ¿no? Que no deseadas. Porque dicen, se viene la desgracia, se vienen las dos semanas, ¿qué hacemos con los pibes? Como si fueran una carga que se mueve automáticamente articulada. ¿No? Sino que ahora, ¿por qué no dicen, escuchá, vamos a hacer esto? En vez de escribir todas estas notas, ¿por qué no llegamos a una sola conclusión? Durante el periodo de vacaciones de invierno, ¿qué tal si hacemos esto? Sean padres. Fin. Y no tenemos que... Chao. ¿Qué hacer en las vacaciones con los nenes? ¿Sacarlos afuera, idiota? ¿Qué vas a hacer con el pibe de esto? Sacalo, 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 abrí la puerta, go out, out. Algo que no ha pasado de moda, gracias a Dios, sea el barrio que sea, es el blues. El blues es algo que uno tiene que aprender a tocar, porque si uno no aprende a tocar blues, no sabe tocar nada. Eso lo leí una vez y nunca pude aprender. Entonces me traje un amigo para que me enseñe, me enseñe a tocar blues. Por favor, aquí lo tenemos. Mucha gente lo conoce. Es el señor Ricardo Moyo. Por favor. Lo que quiero, lo que... Necesito la púa, que ya... Ah, la púa la tengo ahí. Ricardo, te pido por favor que me hagas una base y yo le muestro a la gente como la forma sencilla en la que se pueda tocar el blues. Hay una forma sencilla de tocar y una forma difícil. La forma difícil fue la de Steve Ravogan. ¿Por qué? Porque tocaba muchísimo. Por eso el helicóptero lo mató. Por eso alguien lo hizo subir a ese helicóptero. ¿Quién lo hizo subir? Yo no lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Eric Clapton le dijo, te dejo, te dejo el lugar subí vos que yo me quedo. El otro subí y se mató. Típico, típico de Clapton. Tomá klarista. Comás here viene. Tomá Quietton. Tomá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ricardo Mollo, que todo el mundo ya conoce a este chico, que le daba vergüenza probarse para tocar la guitarra. Acá lo tengo a los 9 años, me probé en un concurso y me daba vergüenza cantar. Es verdad, es verdad. En una sociedad de fomento. Pero también vos, Ricardo, dejaste que en una sociedad de fomento. Pero mandá a estos reidores ahí, por favor. No podés estar en una sociedad de fomento. ¿Cómo no? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿En Temperley? En Temperley, muy bien. En Temperley. Qué bien, ¿cómo pegaste? Porque todo pasa en Temperley siempre. No sé, todo pasa ahí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Tocaste cantar? Vivían mis tíos, yo estaba, era carnaval. Entonces había un concurso en la sociedad de fomento, Bartolomé Mitre. No Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre. Me acuerda toda su vida. Yo a veces le pregunto cosas de mi vida. Le digo, pero yo hice esto y siempre me dice, sí. Entonces estabas ahí, a ver, para mí. Estaba ahí y dije, me voy a anotar en el concurso de canto. Fui, caminé una cuadra. Y entré y dije, no. ¿Y qué cantaste? Un tema de Leonardo Fabio. Bueno, vos también. ¿Por qué? ¿Está bien? Estaba bien. Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora. El título así, en el simple no entraba. Es verdad. Decía, ella ya me olvidó, yo... Yo la recuerdo ahora. El mío decía, ella ya me olvidó, yo... Punto suspensivo, sigue a la vuelta. Lado B. Lado B. Llene aquí el espacio, lo que no me responde. Entonces, cantaste ese tema y la gente que te putearon, te dijeron... No, no, no. Y me gané la copita. No. Sí, me gané una copita, sí. ¿La tenés, no? No, la perdí. En una mudanza. Son cosas que quedan en administraciones anteriores. Sí. Te dejo la copita y la llave de la casa. Terminó en un contenedor. Cuando eras chico, tenías 16 años más o menos, dejé el colegio. Pero a los 16 ya te lo habías terminado, ¿no? No, no, a los 15. No, a los 16 ya había repetido. ¿En qué colegio? En qué colegio? Emma August. En colegio alemán de Aedo. Pero le pasé, leí que Natalia decía, le canto en alemán a mi hijo, ¿verdad? ¿Y vos también sabés alemán? No, yo no soy alemán. Solamente sé decir Guten Morgen. Eso sabés decir nada más. Y Chucrut. Y vienen soldados vestidos muy parecidos a las películas Ullamos. Bueno. La pasabas pensando en la guitarra y no podías estudiar, ¿es verdad? Es verdad. Como Hendrix. En la biografía de Hendrix, Hendrix no podía... Se la pasaba todo el día tocando con una escoba, con una escoba, con una cuerda. Yo tenía... Yo tenía... En tercer año tenía un compañero delante que era muy bueno. Entonces le decía que se dé vuelta y que ponga sus manos así. ¿No? Entonces yo con dos viromes Vick... Está jodido. Le decía, cuando yo te pego con la virome vos tenés que hacer... Está bueno. O sea, ¿usabas un compañero de batería? Humana. Estaba bueno. No, sí. Tenía taca, taca, taca. El tipo hacía... Ponías un disco, boludo. Antes de poner... Yo tocaba sobre la carpeta porque nunca la abrí. Como no estudiaba, la carpeta servía de redoblante. La carpeta... Entonces tocaba y... ¿Cuáles son las cosas que mejor suenan? Por ejemplo, yo tocaba en el neumático. Había conseguido un neumático y practicaba ahí para crear estas hermosas muñecas de Barbie. Que nunca pude. ¿Sonidos? Claro, como sonidos. Como sonidos y tenés el bidón de agua mineral, por ejemplo, el de 20 litros. Ese suena bien. Eso suena bien. Pero esa es tu influencia folclórica. ¿Fuiste a lugares donde tocan ese bidón una vez que se emborrachan las peñas? No, esa es en la época de la zapatería de papá. La zapatería de papá. Es verdad. Y Ricardo una vez me mostró unas zapatillas que las hacías vos. Sí. Y que tenían una marca muy conocida, muy concheta. Y yo le dije, ¿cómo la vas a hacer vos? Le digo, si estas son marcas, era una marca de la puta madre. Y me dice, pero no, las hacemos nosotros. Y los tipos te mandan el sticker y lo pegan. Y eran industria nacional. Sí. Y yo las pagué un huevo. De eso se trata, Roberto. Yo fui el único idiota que las pagó. Y sí. Y se hacían en Palomar, ¿eh? En industria. A Edo. A Edo. Sí, señor. A Edo Manufacturator. Medina Edo. Medina. ¿Cuándo empezaste con el tema de la música realmente? ¿A qué te referís? Cuando ya empezaste. Porque de alguna manera alguien tiene que empezar a tocar bien la guitarra. Esas son cosas que yo nunca entiendo cómo, en qué momento te pones a tocar, que te empiezan a salir cosas. Que decís, bueno, supero tal disco que haces, ponía los discos y tratabas de tocar encima. Claro. ¿Pero no te enseñó nadie? No. Ah, mierda. No, todo lo hice a través de los ojos y los oídos. Mi hermano tocaba la guitarra, entonces yo lo veía a él tocar la guitarra. Sí, pero con ver a un hermano no hacemos nada. O sea, el tema es... ¿Te la colgabas vos? No, después me regalaron un librito con cifrado, con cifrado, donde venían los acordes escritos en un... En un día pasó, entonces miraba los acordes y los aprendía. Después, cuando me gustaba un punteo, por ejemplo, se había una banda que se llamaba Guess Who. Los Guess Who. Bueno, que tenían un tema llamado Pasajeros de Omnibus. Totalmente. Bueno, y tenía un solo de guitarra que era tremendo. Entonces sacaba las primeras cuatro notas que eran muy fáciles y las otras que no me salían, ponía el winco en 16. Ah, más lento. Claro, entonces escuchaba y transportaba en el lugar y después los volvía al lugar para encontrar. ¿Cómo fue la primera guitarra que tenías que era...? La primera guitarra que tuve, una... una palm. Una palm. No, napalm. Napalm. Que eso es lo que usaban para matar los vietnamitas. Una palm así chiquita para escribir, o sea, no una palm. Porque ahora... Pero era una palm tres, una palm cuatro. No, palm. Palm. ¿Por qué? Que es como una palma, pero no. Era... ¿Quién las hacía? El tío de Javier Malosetti. El tío de Javier Malosetti, que se llamaba Palm. Malosetti. Malo. Y palm era algo que tenía que ver con Palomar, o me parece que no sé si eran las iniciales, no sé cómo era la historia. La cuestión es que me llegó a mis manos una palm, que era una guitarra como de jazz. Esa fue mi primera guitarra. Y después compré una Faim. ¿Y cómo es que de ahí pasaste a tener, no sé, una colección de como de 130 guitarras o algo así? Que yo quiero denunciar, obviamente. Porque me parece que si vamos a hablar de guitarras para todos y de una democracia bien entendida... Bueno, son 140 guitarras. ¿A qué se debe? ¿Que no encontrás nunca el sonido o que te gustan todos los sonidos? Me gustan las guitarras. Ah, vos te gustan como objeto. Igual no tengo tantas, pero sí. Me gustan, no, me gustan las guitarras para tocar. Entonces a todas les encuentro... ¿Pero vos vas tocando todos los días cuatro o cinco guitarras? Como un mursulmán. Esta esposa es buena para esto, esta otra esposa es buena para... Pero con guitarras. Con guitarras, porque con mujeres no se puede. No se puede guitarra porque... Tenemos que mudarnos de país. Es verdad. Bueno, si es en otros países no cuenta, porque vos sabés que para eso están las fronteras. Para decir, de acá para allá está todo bien. De acá para allá están las mujeres. Usted está acá, no puede. Pero si va para allá, usted puede. Qué linda la frontera. Escucha. Todos creen que sos de Palomar, sin embargo sos de Pergamino. ¿Eso es cierto? Es cierto. ¿Por qué ocultaste eso a la prensa durante tantos años? Porque tenía miedo a la discriminación. ¿Pensaste que la gente no iba a discriminarte por ser de Palomar? Y sí, de Pergamino. Ah, de Palomar, perfecto adentro. Pergamino no. Pergamino, un ruralista, afuera. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Eras un chico de campo. No, era muy chiquito. ¿Pero eras un chico de campo? Más o menos. Ahora volviste. Vivía enfrente de una plaza, tampoco es que vivía en el campo. Bueno, vivir enfrente de una plaza, para mí que soy bien de urbano, es como vivir en el campo. A mí me tirás en una plaza y me agarra como... ¿Cómo sería que con mi primo, cuando pasaba un colectivo, íbamos corriendo detrás del colectivo a oler el escape? Porque era tan puro el aire que necesitamos... Ya joven, no. No, no, es verdad. ¿Cómo las cosas se desarrollan después, eh? Qué desastre. Realmente, ese colectivo... El disparador. ¿Es verdad que tu primer disco se llamó Lumpen? El primer disco donde participé. ¿Cuál era? Demo. Ah, el grupo, el de Demo, se llamaba Lumpen. Y el disco se llamaba Lumpen. Palabra que en ese momento no era... Era muy moderna para ese momento. Era como así, como... Muy moderna. Decirle a la gente que cuando pusimos After Chabón, la palabra no era conocida. Totalmente. ¿La palabra no era conocida? En absurdo. Y hoy dicen, ¿qué hacés, Chabón? ¿Qué hacés, Chabón? Las minitas dicen, ¿qué hacés, Chabocito? ¿Vos decís, sos pergamino? Bueno, pero no era conocido, ¿o no? No. Son esas palabras que uno... Sí, que dicen, mirá lo que se le ocurrió a este hombre. Bueno, en realidad las dos palabras eran conocidas, por ahí no eran conocidas juntas. Juntas. El After Chabón, no. Vos sos muy After Chabón. Yo. No, no, digo, que te decían eso. No tenía sentido. Claro, en ese momento no se usaba el After para algo, como el After Hour y este tipo de cosas que vinieron después. ¿Vos no fuiste a ningún After Hour ni nada de todo eso? Nunca. Nunca. O sea, siempre estamos casados. Desde chiquito, desde el pergamino que vengo casado. Desde chiquito. Vengo casado ya. Escuchame, cuando vos escuchás Corpiños en la madrugada la primera vez, eso, ahí fue donde realmente escuchaste el grupo y dijiste, guau. No. ¿Dónde escuchaste a Somo Corpiños en la madrugada? En el Stutt Bar. ¿Eh? En el Stutt Bar. ¿Yo estaba? No. Yo no estaba. Y yo tampoco. No, 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 sí, yo estaba. No, vos no estabas y yo tampoco. Yo estaba sentado porque Diego vino y me dijo. ¿Yo no estaba en el baño? Estoy tocando. No, vos no estabas. Ah, no fui. No existías. No existías. Vos no existías. No existías. No. Tocaba todavía el bajo. Resentido de Pergamino. No existía. Bueno, para atenuar tu momento, no existíamos. No existíamos. Mal de mucho, no existencia de Tuts. Bien. Ok. Y lo viste ahí a su... ¿Quién estaba, boludo, entonces? ¿Socol? Luca con una batería electrónica. Socol en el bajo. Y en un momento, se saca el bajo, se lo da a Diego, y Diego toca y Socol va a la batería. ¿Ya estaba Diego? Claro. No, pero mirá. Apenas se fue Stephanie. Ah, apenas se fue Stephanie. No me acordaba. ¿Te acordás de alguna anécdota puntual? Que uno te diga, la anécdota de Luca, y vos enseguida contás la misma. ¿Cuál de dónde? ¿Cómo de dónde? ¿Cuál querés? ¿De qué parte? El día que terminamos de tocar en Bali, en el festival de Bali. Esa la sabemos. La sabemos, pero todo el mundo, gracias al periodismo nuestro que le gusta cambiar las palabras. No te tiras contra el periodismo. No te voy a tirar contra el periodismo. Solo me voy a tirar contra el periodismo nuestro. Pero, estábamos tocando, teníamos un tiempo porque era un festival, entonces alguien dijo, se acabó el tiempo. Sí. Entonces, le dijimos, Luca, se acabó el tiempo. Y Luca dijo, toquemos un tema más. Y le dijimos, no podemos porque es un festival. Entonces, él se acercó al micrófono y dijo, bueno, ahora viene virus y nosotros no tocamos más porque somos todos putos. Ah, nosotros tocamos más. Se la conté mal la vez pasada al de virus. Entonces, yo le dije que ahora vienen los virus que son todos putos. No, no dijo eso. No dijo eso. Sí, yo estaba ahí. Me acuerdo perfectamente. Uy, peor todavía. La embarré con Moura. Perdón, Moura. Me la paso pidiendo perdón todo el día. Perdón al pedo. Ah, porque vinieron los virus acá la vez pasada. Bueno, pero no fue así. No fue así. Que yo quería resarcirme. No, no, pero no fue así. Ah, entonces no me importan un carajo. Entonces no tengo por qué resarcirme de nada. ¿Vos te acordás en qué hotel estábamos? Tomá. Y yo pidiendo perdón. ¿Te acordás en qué hotel estábamos? ¡Ah! No. En un hotel en Mar del Plata de estos históricos que creo que era el Hermitage o el otro, o el provincial, no sé cuál. Sí. En el hall del hotel estaban Luca y Federico Moura charlando. Ah, ¿ves? ¿Ves? Antes del show. Sí. Bla, bla, bla. Después nos subimos todos a esos colectivos horribles de esa época y fuimos todos al festival. Tocamos. Luca se enojó con nosotros porque no quisimos tocar un tema más. Y dijo, lo único que hizo fue presentar al grupo que venía y decir que nosotros no tocábamos más porque éramos todos putos. Nosotros. Nosotros. Vos... Así que los putos somos nosotros. Y yo la vez pasada le pedí... No, yo no. Los putos somos todos nosotros. Muy bien Luca ahí, bien por Luca ahí. Y mal por mí que la vez pasada pedí disculpas al Divino Pedro. Esa disculpa que pedí me la guardo para cuando tenga que pedir otra disculpa. Ay, Dios mío. ¿Qué que no? Quiero hacer esto que dice el disco Otro Letra Badlatna. Sí. Que al revés quiere decir Andá, lávate el orto. Sí. Se lo dedicaron a alguien en especial al periodismo de rock, a la gente, a una tipa ahí. Todo lo que... Incluso Andá, lávate el orto que es tan como tan... Aparte tan específico, ¿no? Lavarse justamente esa parte. O sea, ¿por qué? ¿Se sabe por qué? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos un poquitito cansados. Epa. Como vos. ¿Qué quieres decir? Cansado, ¿eh? Un poco cansado. Estaban hartos. Cansado. Hartos de todo. Cansado, porque nos hicimos un disco que llamó La Era de la Boludez. Ah. Y con una canción que se llamaba ¿Qué ves? Que le gustó a más gente de la que nosotros esperábamos. Y eso provocó una vuelta... Un éxito, como se llama. Sí, fue un éxito. Y fue fuerte porque todas las personas que no se te acercaban se te empezaron a acercar. Obvio, Ricardo. Eso es lo más normal del mundo. Pero eso es lo sé ahora que soy más grande. Y en ese momento fue... Se llama Mundo del Espectáculo en griego. Ah, claro. Si te acercan... Yo tengo acá a mis amigos comprados. Vico, les pago tanto. O sea, son todos comprados. Y me salen y me dicen, hola, Roberto. Hola, Roberto. Y a mí no me molestan en absoluto. Y la gente se ríe. Y la gente se ríe, a mí no me molestan en absoluto. Sí. Bueno. Y entonces estábamos un poquito así malhumorados. Entonces nos encerramos a tratar de descomponer un disco. Digamos, no a componerlo como lo que habíamos hecho porque la presión general era... Bueno, ahora hagan un disco como este y hagan los mismos acordes con otra letra. Y bueno, es lo que hizo Sting durante toda su vida. ¿Eso era artístico? ¿Cómo? Sí, es verdad. Un justo nomás de Sting. ¿Sting dijiste? Sí. Sting, qué horrible. Sting. Hizo el mismo disco después que se fue de Police con los mismos acordes del tema ese... ¿Qué hizo? Mese Shinaboti. El famoso paso del A mayor al F sostenido menor y eso es un hit. Y eso es un hit. Pero también hizo mucho yoga y tuvo un cuerpo muy lindo. Sí, eso es eso. Ahí no llegamos. O sea, la verdad que nosotros nunca fuimos un grupo a hacer ejercicio como los Soda Stereo que eran Police y saltaban en las cosas de goma y tenían ese cuerpo súper elástico y nosotros... Bueno, cuestión que hicimos un disco diametralmente opuesto al anterior. ¿Cuál fue? Andá la Bartelorto. Ah, Andá la Bartelorto era por... Posterior a la era de la boludez. Ah, la mierda, pero es que les pegó bravo el haber hecho un hit sin querer. Sí, sí, nos encerramos. Y ahí la gente que se acercaba, ¿dejó de acercarse? Sí, por supuesto. Ah, o sea, con la gente con buen oído. O sea, cuando un disco era raro y espantó, decían, no, 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 no te saludo más. Hicimos el disco, entonces lo presentamos en la compañía discográfica, ¿no? Entonces se asustaron cuando lo escucharon y no se animaban a... No lo escuché ese disco. Y sabés que... Me preocupaba gustar a mí. Un operario ahí de los que estaban, porque no eran artísticos sino operarios. ¿Qué te parece el disco? Y me miró y dijo, corto. Corto. O sea, dijo corto porque no sabía qué decir. Corto y se me cayó el micrófono. Ah. Pónéselo. No, 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 ya está. ¿Se salió el micrófono? No, no. ¿Corto por qué? Porque duraba 38 minutos. Y yo le dije que Apóstrofe también duraba 38 minutos. Es verdad, Apóstrofe Frank Zappa. Y que... Qué bueno. Qué bueno que se jodan. No, es que ellos buscaban el hit y pasaron todos los temas que hicimos y no había. Entonces les quedó corto. Y por eso hay que hacer como hago yo que hago un solo tema de 51 minutos y se terminó. Perfecto. Y no te pueden decir que es corto. Te pueden decir que es un hit para varias radios a la vez. Te dicen corto cuando vos haces así. Corto. Está todo bien, pero medio corto. Medio corto. Escuchame, te da bronca cada tanto. Me han dicho que Santolalla y Afo Verde se adjudican un poco el narigón del siglo. ¿Es así? No, Santolalla no. ¿Quién? Afo Verde. Afo Verde nada más. No, Gustavo colaboró con nosotros. Mejor dicho, fue el productor de la era de la volubesía. ¿El productor artístico? El productor artístico. ¿Qué hace el productor artístico? ¿Vos sos un tipo que siempre tenés claro lo que querés hacer y todo? ¿Cómo? Sí, pero a mí me enseñó muchísimas cosas Gustavo en el estudio. O sea, de hecho, todo lo que aprendí después para hacer otras producciones fue después de haber hecho... ¿Y la hora que tiene vinos y cervezas te manda a tu casa gratis? Sí. No, no, bueno, pero lo sé. Porque no te regala un vino ni a patates. La pasada me regaló un libro de cómo se hacen los vinos y todo. Y yo dije, ¿y los vinos? No, no, no estaban los vinos. No, ese lo tenés que comprar. Claro, te regalan destapador. ¿Te hiciste el destapador de cervezas? A mí me ha regalado vinos y cervezas. Muy rica. ¿Y qué aprendiste? ¿Ese es el que grabaron en A.B. Road, no? No, el que grabamos en A.B. Road es el Narigón. El Narigón. ¿Te gustó ir a A.B. Road? Vos dijiste la vez pasada que estaba bien, pero que no era tan... Que no fue tan emocionante entrar a A.B. Road. No, sí, cómo no. Sí, sí. Ah, ¿fue? Sí, sí. Pero en verdad que te trajiste un pedazo de la escenografía de A.B. Road. No lo digas más, porque me van a venir a buscar. Porque parece que se trajo... Me dijo que no lo diga más, pero lo voy a decir más lento. Se trajo un pedazo de... No, no, no. Un pedazo es un pedazo, corto. ¿No era un pedazo así? No, 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 corto, corto. ¿Corto también? Era como... A ver, ¿qué te puedo decir? Ponele... Yo tengo esto, más o menos. Más o menos así. Otra vez. Esto es lo único que te trajiste de verro, pero vos sos tonto. ¿Cómo no te robaste más? ¿Cómo no te robaste un micrófono? ¿Es verdad que la mitad lo compartiste con Padilla o no? Es verdad. ¿Es verdad? Sí. O sea, le diste que hicieron así y que él tomaba... No, esperé un momento y dije... Esto lo tiene que tener alguien que realmente sienta por los Beatles. Juan. Podrías haber dicho Roberto. No. Tipo, me la paso coleccionando cosas de los Beatles y dice... Juan. Juan, tengo algo para vos. Entonces le comenté qué era y me dijo... ¿Vos sabés que hoy es mi cumpleaños? Ah, ¿vos de pedo llamaste? Ah, bueno, eso vale la anécdota, ¿ves? Está bien. Eso... Sagitariano como vos. Sí, sagitariano como yo también. Así que... Nada, el día de su cumpleaños, sin querer, no sabía que era su cumpleaños. A mí me encantan las guitarras, te aviso. A mí también. Te lo aviso por las dudas. Si mañana te agarra otro ataque, levantar un teléfono. O sea, no digas... El capo de verdad dice... ¿Guido Casca? Lamento hacerte pasar este momento, pero vos ya tenés una guitarra que yo te regalé. Tengo una guitarra que vos me regalaste y te la pasás reclamándome. Y cada vez... Porque me la regaló en un momento en que él estaba muy mal. Y quien estaba al lado de él, también muy mal. ¿Quién? Y teníamos una sola bala. Y él me decía, no, para mí. Y yo decía, no. No, el dueño del revólver soy yo. ¿Quién? Yo estaba ahí. Y la bala terminó en el techo. Y después tu vida floreció. La mía, mirá donde terminé. Entonces, tu vida floreció. Y vos decís, cada tanto me ve y me dice, esa guitarra, elegiste una y te la cambio. Y yo sé que me vas a cagar, porque como sabés de guitarras y yo no, me vas a dar una con unos micrófonos que son dos vaquitas de dulce de leche. Dos vaquitas. Dos vaquitas, cualquier cosa. Y por eso no te la doy. Pero decíle a la gente que me has reclamado esa guitarra. No, le estoy hablando de otra guitarra. Una SG, que esa no es la que me interesa. Esa te la compré. No. Sí. Vos estábamos una noche en un galpón. Vos me compraste la Rick and Baker. Ok. Parece perfecto. Y por esa guitarra, ¿no te di nada? Un beso. Y por qué te... En el galpón. ¿Por qué no le decís a la gente por qué te di un beso? Aparte, porque estábamos muy... Muy mal. Y en esa época nos abrazábamos todo el tiempo. Por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vos estabas mal. Yo estaba mal. Vos me diste... Ahora me acuerdo. Vos me regalaste... No me regalaste la guitarra. Te la cambié por un beso. No quiero indagar. No sé tus sentimientos. Yo sé que me la diste y yo me la lleviste y dije... Yo la voy a guardar y la voy a conservar. Bueno, devolveme. No. No. Hasta que no termine de conservarla y guardarla no te la puedo dar. Bueno. Yo también tengo paciencia. Ok. Te la puedo dejar tocar. Ahí está. Quiero saber por qué, cuál es... Te agarra el ataque con tanto tema que tenés y tanta canción que de golpe te da por hacer covers como Hey Jude, Despierta a Tenena. Es buenísima la versión. ¿Esa la hiciste con Spinetta o no? Sí, sí. Sí, la tocamos en un festival. La tocamos en un festival. Lo mejor que le pudo haber pasado a Spinetta. Lo mejor que me pasó a mí. Y a él también. No a mí. No sé, a él, pero a mí realmente fue un momento... Que sube a Spinetta a tocar con uno era como... No, no, no. No se puede pedir más en la vida. Es un año de otro planeta, ¿verdad? Sí. ¿Y eso cómo sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo es que...? Por... ¿Qué sé yo? Muchas veces lo invité a Luis a participar de alguna cosa. ¿Y fue? De hecho, en uno de los temas de otro letra Balatna, que hay un relato donde... El relato terminó siendo Diego. Para mí la persona que tenía que hacer ese relato era Luis. Pero no lo hizo. No. Entonces es una anécdota que termina mal. No, termina con cosas que él no se olvida. Entonces, un día me dijo, muchas veces me invitaste a hacer cosas, pero esta vez sí voy a irme, dijo. Y vos dijiste ni en pedo. No, sí. Ah, pensaste... Sí, dije, bueno. Ah, porque a veces por ahí no dice voy, voy. Vino, no solo tocamos el tema, sino que se vino a la sala con su guitarra... Mentira. ...su novia y su amigo. Ensayar. Vengo a ensayar, dijo Luis. ¿A ensayar sus propios temas? Sí. Entonces yo le dije, pero Luis es tu tema. Y me dice, desde que lo tocan ustedes ya no es más mío, ahora es de ustedes. Y lo pasamos 12 o 14 veces. Ya despiertas, tenena. Sí. ¿Es verdad que después vos fuiste a Sadek y lo pusiste a tu nombre? Cuando te lo tomaste literal. Cuando dijiste, ah, perito para vieja. Escuchame, pero te diste el gusto de hacer With a Little Help from My Friends. ¿Pero eso está grabado o no? Sí, está grabado. Está grabado. ¿Vos tenés el vinilo? Ah, está en COSO. Claro, está en el... En el vinilo y está en el DVD. Y está en el DVD que trae Amapola. Claro. ¿Cómo cambia la... Quiero hablar un poco de cómo cambia la estructura de trabajo en DVD en el último disco. Porque cuando los grupos tienen tanto, tanto disco, sí, un momento que sí, bueno, ya nos hartamos de esto, vamos por este lado. Porque Amapola fue un tema que me llamó la atención porque era completamente diferente. No parecía los DVD, parecía una cosa... Por lo menos un flavor más inglés. Mirá vos. ¿O no? Lo hicimos en Ito Sango. Bueno. Chicos, el resentido del pergamino no para de hablar. O sea... Pero es más así o no? Es un tema más inglesoide. No sé, la verdad, no sé que si es eso... Si vos me tenés que hablar de las influencias que vos tenés a la hora de componer... Ah, qué difícil. Pero vos, de todo lo que vas escuchando, 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 escuchando... Yo claramente cuando hago algunas boludelas que hago, que igual son un fracaso, no importa, siempre le digo, a mí me gusta Sid Barrett y me va a seguir gustando Sid Barrett o Wire. Tres o cuatro cosas y... Y la verdad que esa es mi influencia claramente. Y la voz que no te da más que para Lurrid a mí. Pero digo... No, a mí no... Por ahí no se nota tanto el... De dónde viene. Porque la gente dice que un trío escucha tríos. Bueno, nosotros escuchamos tríos. Hablo Jimmy Hendrix, pero nosotros escuchamos tríos. Sí, pero no escucho. La verdad no escucho mucha música y lo que escucho, por ahí, qué es yo, de los grupos nuevos, que ya no son nuevos, me gusta Radiohead. ¿Radiohead te gusta? Sí, mucho. Mucho, de hecho los vi en vivo en Londres cuando estuvimos en un festival allá. Tocaban en una carpa, fue inolvidable realmente, en una carpa como de un circo, que entraban unas 15.000 personas. La gente va deprimida a ver la radio, Jimmy. No, no. A mí me dijeron que toman un montón de ribotril y... Y ellos son súper energéticos. La verdad que son tremendos. Y Tom York es... Es bueno. Es bueno, está poseído. Hay una anécdota, quiero que le cuentes a la gente, que es una anécdota importante de Chile. Muchos chilenos dicen que Camarón Bombay es una comida... Yo me acuerdo vagamente del restaurante. Yo te voy a contar toda la historia. A ver, escuchen la historia de Camarón Bombay, por favor. Estábamos en el Hotel O'Higgins, en Viña del Mar. ¿Qué lo paramos? ¿Se acuerda cosas que yo digo? Había terminado todo. ¿Habías terminado todo? Todo. Terminamos todo. Paseamos por la ciudad y nos fuimos a dormir. Eso suena muy raro. Vos dormías conmigo. Yo dormía con vos. Sí. Es verdad, dormíamos juntos. Es verdad. Sí, sí. No en la misma cama. No, no, no. Ni lo de Te Amo no vino ahí. No, 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 no. Se escucharon algunos Te Amo, pero no eran nuestras voces. Entonces, a las 10 de la mañana, suena el teléfono, Che, Che, ¿quién? Nuestro manager, Timmy. Nos invitan a pasear por Viña del Mar. Y yo me di vuelta y te dije, el hijo de puta que nos trajo se quiere ahorrar un día de hotel y nos quiere sacar a las 10 de la mañana. Para no... ¿Te acordás o no? Claro, sí, 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 sí. Entonces te dije, bueno, que nos invite a comer. Entonces nos llegó a dar una vuelta, encontramos un restaurante en un acantilado, bajamos, éramos 15, ponele, no sé, un poco más. Sí, en general éramos 16, nunca conocimos por qué iba tanta gente, pero vos mirabas atrás en el micro y había 16 tipos, nunca se supone. Y entonces... Entonces dijimos, este tipo va a tener que pagar lo que no pagó en el hotel, lo va a tener que pagar en este almuerzo. Y entonces empezamos a pedir los platos más caros que había y uno de los platos más caros era camarón Bombay. Que pedimos los platos más caros. ¿Y qué forma tenía el camarón Bombay? No, creo que nadie lo comió. Porque a mí me parece... Porque yo me acuerdo, les digo de verdad, a mí vagamente, quiero que me lo confirmen, yo creo que era como una especie de... No, eso era el picoroco, el curanto chilote. ¿Una papa gigante con una capa? No, era que tenía así, dos hojas de repollo y adentro había unos moluscos y unas papas con un chorizo. Era una comida típica. Esa era una comida típica, pero el camarón Bombay nadie se acuerda exactamente cómo era. Sería un camarón con alguna salsa... Carísimo, pero por algo era carísimo. Con el tipo le costó un huevo la cena. Claro, entonces cuando dijo... Bueno, o el almuerzo. Se llamaba San Carlos, el hombre que nos había llevado. ¿San Carlos? Hijo de puta. Y entonces le dice a Timmy, bueno, acá llegó la cuenta. Quería cobrarnos a nosotros, que nos habíamos gastado todo esto. Falta de respeto. Como dijo Siman cuando vio sus cuentas, dijo, qué tarado, me gasté 30 pesos en comida. Bueno, era una época en que todos hacíamos dieta, chicos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. A veces cuando uno se pone muy religioso, gastar plata en comida es una pelota de dos. Bueno, cuestión que le dijimos, no, este almuerzo lo tenés que pagar vos porque nos sacaste del hotel y nosotros queríamos dormir y vos nos sacaste a pasear. Bueno, y de ahí, como yo tenía un ukelele, que era de un amigo de George, le compusimos y le tocamos camarón bomba. Perdón, me encantaría, hemos traído un bajista, hemos traído un, ¿dónde sacaste este bajista? Pero vos no te acordás porque tenés una memoria un poco frágil. No, yo detengo a vos, que me recordás siempre todas las cosas buenas y lindas que hemos vivido. Cuando yo vivía en el... Menos lo de la guitarra, eso lo podemos traer. Sí, cuando yo vivía, ¿quién? Él vivía la vuelta de casa. Sí. Y era jardinero. Ah, ¿te debo algo? No, no, porque... Y nos hemos encontrado... ¿Te acuerdas que yo tenía un sótano? El sótano, realmente. No, no, pero el de mi casa, no el de... El de tu casa también me acuerdo, sí, sí. Bueno, él venía. ¿Venía al sótano? Y nos prestó un bajo que no tenía cabeza. ¿Es verdad? Que era de una chica que tocaba el bajo. Qué lindo. Para tocar todas esas cosas que tocamos en ese disquito que se llama Moyo Petit Nato. Porque fue... Moyo Petit Nato fue un disco inédito que realmente nadie quiso sacar y nadie lo quiere sacar ahora tampoco. Yo lo tengo. Porque nos habíamos quedado en pelotas, o sea, se habían muerto Lucas, lo sabíamos qué hacer y dijimos, bueno, empecemos a meternos en los sótanos otra vez, porque nosotros siempre fuimos así. Solo salíamos... Después ahora nos copiaron con los Walking Dead, pero éramos ya así antes, mucho antes que aparezca Walking Dead. Bueno, vamos... ¿Qué querés hacer? Yo quiero que la gente te escuche tocar blues, fundamentalmente. Bueno, no sé si blues. ¿Blues? No, él lo que quiere tocar... No, está bien. No lo digas. Ok, te presto la guitarra, maldito hijo de puta. ¿Qué tipo? Dios mío, todo por esa guitarra, ¿entendés? De mi... Yo voy a tocar la batería, por supuesto. Faltaría más. Con mi batería, esta es mi batería. La batería que está también en otros sótanos. Porque nosotros vamos... Tenemos un disco con Ricardo que se llama De Sótano en Sótano Beat. De Sótano en Sótano. Y vamos a tocar... ¿Cuál? ¿Cuál vamos a tocar? No tengo la menor idea. Solo Ricardo sabe lo que vamos a tocar. ¿Qué te gustaría...? Ahí está, muy bien. Esto lo aprendí del circo de Flavio Mendoza. Chicos, disculpen. Por favor, las mujeres, si doy muy guapo, traten de fijarse también en lo que toco. Gracias. Les digo porque... Siempre que hago así, las mujeres en la casa hacen... Y entonces toco al pedo, nadie me escucha. Voy a dejar de girar, en serio. Con Ricardo dijimos, si esto sigue así, no tocamos más porque la gente no nos presta atención. Solo a ti. Ok, por favor. Bueno, ¿qué querés hacer? Un tema... Lo que quieras vos. Vos decime, decíselo a él. ¿El de Hendrix? ¿Querés tocar el de Hendrix o querés tocar...? Hagamos un tema de Papo que se llama El Viejo y lo tocamos medio bluseado. Ah, mierda, me metió en un quilombo ahora, grud. Bueno, a ver, ¿cómo es...? ¿Qué? ¿Qué? Tal vez que haga el de Hendrix o querés tocar el de Hendrix o por el de Hendrix o el de Hendrix o para el de Hendrix. Música Música Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a mi tiempo Y no, no le daré importancia al cuerpo Oh no Música 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 Que es una mezcla de electrónica y mundo moderno Con nabo Música 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 cómo tratarlos, se viene la pesadilla oh, socorro, dos semanas bla, bla, bla o solo son siempre las mismas notas no, solo hacen quedar a los chicos como desgracias genéticas ¿no? que no deseadas porque dicen, se viene la desgracia se vienen las dos semanas, ¿qué hacemos con los pibes? como si fueran una carga que se mueve automáticamente articulada sino que ahora, ¿por qué no dicen escuchá, vamos a hacer esto, en vez de escribir todas estas notas ¿por qué no llegamos a una sola conclusión? durante el periodo de vacaciones de invierno ¿qué tal si hacemos esto? sean padres y no tenemos que chao ¿qué hacer en las vacaciones con los nenes? sacarlos afuera, idiota ¿qué vas a hacer con el pibe? sacalo, 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 abrí la puerta go out algo que no ha pasado de moda gracias a Dios, sea el barrio que sea es el blues el blues es algo que uno tiene que aprender a tocar porque si uno no aprende a tocar blues no sabe tocar nada eso lo leí una vez y nunca pude aprender entonces me traje un amigo para que me enseñe me enseñe a tocar blues por favor, aquí lo tenemos mucha gente lo conoce es el señor Ricardo Moyo por favor lo que quiero necesito la púa ah, la púa la tengo ahí Ricardo te pido por favor que me hagas una base y yo le muestro a la gente como la forma sencilla en la que se pueda tocar el blues hay una forma sencilla la cicleta y todo este boludeo yo no entiendo por qué no se dejan de joder un día y volvemos al viejo camión de ganado el viejo camión de ganado estaba era amplio ventilado podés cagarte encima que no sería ninguna novedad o sea, ¿no les parece que sería mejor camión de ganado la gente agarrada así diciendo petinato para vos Gastón Pols conocido como actor pero aún más conocido como deudor dijo que todas sus deudas se las gastó en drogas qué buen abogado que debe tener realmente que le dijo che escúchame vos decís que eras adicto y te declaran no apto para la vida en la tierra y zafamos la mitad de los cheques cómo no se me ocurrió cuántos son tres millones de dólares cuánto es que no sé una cosa pero te necesitas cuatro narices señores Starbucks pidió disculpas porque no pueden usar sus tradicionales vasos por las trabas a importarlos y tendrán que usar los vasos nacionales ven como saben protestar las empresas de afuera porque hasta ahora yo nunca escuché en un sanatorio o de un sanatorio que dijeran disculpen la moneda pero no tenemos el remedio en cuestión y si la comida es poca la otra mitad de la tarta la tiene el tipo que está en la cama de al lado sea solidario eso es muy raro unos pibes toman un colegio por el buffet y va toda la televisión los hospitales es como si los medios dijeran siempre lo mismo ya sabemos que los hospitales no tienen algodón no 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 hagamos hagamos otra nota después hacemos una nota sobre los chicos de vacaciones a lo cual hablando de esto se cumplen 50 años de periodismo navotrónico gracias gracias mirá que escenor los peores ahí por favor no podés estar en la sociedad de fomento ¿cómo no? ¿para qué? ¿en dónde? ¿en Temperley? ¿en Temperley? muy bien ¿en Temperley? ¿qué bien? ¿cómo pegaste? porque todo pasa en Temperley siempre todo pasa ahí ¿y qué pasó ahí? ¿tocaste? vivían mis tíos yo estaba era carnaval entonces había un concurso en la sociedad de fomento Bartolomé Mitre no Bartolomé Mitre yo a veces le pregunto cosas de mi vida le digo pero yo hice esto y siempre me dice sí entonces estabas ahí a ver para mí ahí dije me voy a anotar en el concurso de canto fui caminé una cuadra y entré y dije ¿y qué cantaste? un tema de Leonardo Fabio bueno vos también ¿por qué? ¿está bien? estaba bien ella ya me olvidó yo la recuerdo ahora el título así en el simple no entraba es verdad porque era la risa decía ella ya me olvidó yo yo la recuerdo ahora el mío decía ella ya me olvidó yo punto sucesivo sigue a la vuelta lado B lado B llene aquí el espacio lo que no me responde entonces cantaste ese tema y la gente que te putearon te dijeron no, no, no y me gané la copita no sí me gané una copita sí ¿la tenés no? no la perdí en una mudanza señores bienvenidos una vez más bienvenidos a Leaparej con accidente el único programa que les juro decirles la verdad y nada más que la verdad porque somos periodistas aún a riesgo de ser descubiertos y también bienvenidos a la Argentina que es el único país en el que uno gasta más de lo que tiene en cosas que no necesita para impresionar a la gente desagradable pero somos así voy a ir despacio porque me di cuenta que si hablo muy rápido en casa la gente se duerme la legislatura porteña que en griego quiere decir simplemente zombies con iPod aprobaron se pusieron a aprobar boludeces y aprobaron que en los edificios que se construyan a partir de ahora se recupere el agua de lluvia para limpiar la vereda noticia que si yo dijera en Amsterdam vos decís mierda quebrosos estos tipos pero vos pensás en una ciudad como esta que la gente cruza Pacífico Puente Pacífico en bote entonces vos decís yo sospecho que lo de la terraza el agua de lluvia o sea que vienen los próximos derrumbes por exceso de agua de lluvia acumulada en las ollas de las terrazas mientras tanto mientras tanto que todo este quilombo pasa no se asumen los traspasos de trenes de quién es quién de quién es no de quién que si cada estación va a tener dos canas o solo uno con cuatro gomeras así pin, pin, pin que si las bicicendas solo quedan bien en verano porque son cosas que quedan lindas en verano cuando decís ay mirá las chicas pasando con esos culos maravillosos pero el invierno y todo hecho por estos cristianos mágicos del pro gente con delirio de ascenso de clase qué triste por un lado quieren llevar un tranvía de Puerto Madero a la boca y por el otro metrovías diciendo que habrá 20 formaciones menos en los subtes que circulan Macri recorre el Maldonado en bicis a tocar una forma difícil la forma difícil fue la de Steve Rebogan ¿por qué? porque tocaba muchísimo por eso el helicóptero lo mató por eso alguien lo hizo subir a ese helicóptero ¿quién lo hizo subir? yo no lo voy a decir yo lo voy a decir Eric Clapton le dijo te dejo te dejo el lugar subí vos que yo me quedo el otro subí se mató típico típico de Clapton ¿cómo es? te dejo te dejo ¡Gracias! ¡Gracias!